Pero se van a dilatar para el Señor Y todo lo que hacemos para el Señor es una bendición ¿No les parece? ¿Con cuál vamos a hacer el tiempo? A Cristo, a Cristo Tienen que tratar con Dios Cristo, me adoro Porque tú eres mi Señor Solo a ti daré la gloria y el honor Cristo, te exalto Cristo, te adoro Porque tú eres mi Señor Solo a ti daré la gloria y el honor Gloriosa es tu presencia Que me cumple y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia Que me cumple y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar 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 Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Yo adoraré Él es mi Rey Ha Cristo en proclamado Dóme A Cristo, solo a Cristo Yo exaltaré A Cristo, solo a Cristo Yo adoraré A su buena compañera ¿Por quién me ha dado mi fe? ¿Por quién me ha dado el poder? ¿Por quién me ha dado el poder? Gloria Él es mi Rey A Cristo en proclamado ¿Por quién me ha dado el poder? Gloria Él me ha dado la victoria Él es mi Rey A Cristo en proclamado Dóme ¿Sí se acordaron? Él es el Rey Amén